¡Eh! ¡Muy buena gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un MAI de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese MAI que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribes en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. Vamos con... Un nuevo videíto. Acá estamos con el señor Gord, que para mí es uno de los magos más infravalorados del juego. A mí la verdad que me encanta Gord. Así que nada, dije voy a ir a una partidita con Gord. La tengo difícil porque tengo un Harley. Y Harley tiene mucha movilidad, todo lo contrario a lo que es Gord. Harley es más bien de velocidad de ataque y movilidad. Y este man es más bien de stun y bueno, y su daño con la ulti. Pero es un buen personaje. Como les decía, bastante infravalorado. No he probado todavía en partida. A la nueva esta. Al support. Matilda no la he probado. Sí la había probado en el servidor avanzado. Así que nada. Como ven, hay tres ahí abajo. Tres de mis compañeros. Y se van a llevar la kill. Por lo menos una kill se tienen que llevar. Algo se tienen que llevar. Tenemos ulti. Buenazo, tenemos la ulti. Muy bien, muy bien. Es complicada esta. No, no me salió bien el combo. ¿Ven lo que les digo? Es como que es muy counter. Porque tiene mucha movilidad. Todo lo contrario a lo que es Gord. Que es un poco más lento. Y tiene stun y bueno. La ulti que está súper bien. Tranqui nosotros. Vamos a ver que sale de todo esto. Tengo que meter bien el stun. Para hacer un buen combo. Tengo que meter stun. Segunda. Y después ulti con todo. Hace tiempo que no juego con Hanzo. Yo no sé la cantidad de tiempo que hace que no juego con Hanzo. Un personaje que me gustaba. Esta Matilda se arregaló. El tema es que no tengo ulti. Ulti, perdón. No tenía la... La 1. No tenía stun. Pero voy a hacer un juego tranquilo. Vamos a esperar a armarnos. Y después si entramos bien en un ATF. Va a ser un golazo. Vamos a bajar un poquito acá. Ay que realitos a Matilda. No estoy en mejor momento. Se dan cuenta. Soy un demonio. Soy un demonio. Es un mago con poca movilidad. Le cuesta farmear. Pero... Como les digo. Para mí es infravalorado. Por el simple hecho de su gran daño. Bueno. No me dejó tiempo a tirar el parpadeo. Me la hicieron bien. Dos personajes que lo complican. Me la hicieron bien a Gord. Bien, bien. Se va a llevar la kill. Sí, se va a llevar la kill. No, mirá. Qué bien que escapa Matilda. Me gusta bañarla Matilda. Porque es complicada. Ahí le había tirado bien el combo. Pero... Se nos fue. ¿No te gusta para romper la torre? No querés romperla. Y sí, tenemos que romper la torre. Por lo menos hacer algo. Este man sí que está complicando. Les dije. Está complicando. Es que es difícil agarrarlo. Está difícil meterle un buen stun a... A Halle. Pero me tengo fe para esta partida. Esperemos que no sea esas partidas que duran mil años. Se me complica con Matilda. Bien. Tampoco vamos tan mal. Así horrible no vamos. Bien. Bien tuyo. Muy bien. Deja de molestarme. Te destruiré. Qué molesta es a Matilda. No soy un monstruo. Soy un demonio. Qué personaje molesto. Es que no he interactuado con otros. Por ejemplo... Brody es algo lento. Por ahí podríamos andar bien. Llevamos alguna aquí. Sí. Y también a Gato Kaka. Pero bueno. Está muy tanque. Miren. Miren qué difícil que es estuñarlo. También está difícil para... Franco. Engancharlo. Bien. Buen stun. Buena. Muy buena. Buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me gusta jugar a Hanzo, ¿no? Me fijé. Vamos a sacar esta mugre de arriba. Vamos a sacar la mugre esa de Harla y porque nos va a complicar. Necesito refuerzos. Bien. Bien, entrada. ¡Uy, qué bien! Uy, este bar no... Con este sí que no puedo. Pero mirá el daño que tiene. Va 1-2, o sea, va mal, pero... Me complica. 2-2, 1-3, carne. Bastante flojita. Después van bien. Vamos mal en oro. Vamos a cancelar la ulti. Uy, 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 no me hagas foco. Como les dije, Matilda me complica. Igual está re positiva la partida. Miren las torres. Está muy bien. Tenemos que mejorar tanto carry como yo. Yo ya tengo daño. Tengo que acomodarme mejor. Tengo que hacer un buen combo. Tirar el stun 2 y ulti. Bien. 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 Asesinando doble enemigo, asesinando triple enemigo, nuestra torre está bajo ataque, yo soy un monstruo, soy un demonio, bien vos podés, se nos complicó, tan alcanzo que podés, podés carrear, esa carrie está super mal, tampoco me gusta mucho su build, aunque no está tan mal, las botas no van, esas botas no. ¿Sacó el Lord tan rápido? Deja de molestarme, o te destruiré. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Sacarme esta. Uy, tenemos el Lord, tenemos el Lord ahí. Me está rompiendo todo el Lord. Bien, sacarse ese Lord. Bien, bien. A ver si podemos contrajarle. ¿Cómo se escapa? Se jala, eh. Nunca aprenderás. Bueno, dale, entre en la TF, entre en la TF. En la TF me hago fuerte. Qué horrible tiré la ulti, ¿se dieron cuenta? Fue positiva, pero tiré super mal la ulti. Somos más, ¿ahora? No. Estamos igual, tres contra tres. Finalizado. Pero está complicado. ¿Con qué lo matan a ese hardle, eh? Al menos yo no creo poder matarlo. Si le meto un buen stun capaz contra la torre. Miren, Carrie ya se va, dice. Mejoró un poquito igual, eh. Para que juegan partidas y se van. Y más ahora que duran... Mucho más que antes. Bien, bien. Tenemos a Hanzo que complementa. Todos los poquitos que juegan nuestros compañeros. Para que jugamos en sí. No, olvídate. Qué buena ulti metió Gatok. Y qué número. Miren mi número. Número la bestia. Dale. Pero dale, Carrie. ¿Para qué te traje? Se le escapó. Se le escapó, ¿no? Bien, bien. Se merece ganar, o sea. Hanzo se merece ganar. Vamos a tener que hacer alguna kill o algo para sacarnos ese... Ese número feo, ¿no? Miren, miren. Uy, pero estaba... No. Bajó mucho Leomor. Venía bien Leomor, pero bajó, bajó. La magia mística es tan maravillosa. No, otro Lord. Creo que este... Este Lord va a ser el que va a definir la partida. Aunque me tengo fe, pero... Está complicado. O sea, no jugué muy bien. No fue una buena partida mía. Necesito refuerzos. Mega asesinato. Al ser clásica... Me jugó en contra que son bastante contra. No, no, no. ¿No lo vieron ustedes? No, no, no. Ustedes lo vieron. Luck total. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.